Gente de barro, hay gente que son cigarras, hay gente que son hormigas, pero eso es mentira, todos somos cigarras y hormigas. Tenemos todo, ese aire que se nos va a la cabeza y esos pies que se agarran a la tierra, para todos, para todos vosotros. Gente de barro, nada me dijo de niña la vida, sueño y soñar, que somos gente de barro, que el agua se ha de llevar. Me dio un puñado de estrellas y un pedacito de mar, y su famosa receta para los días de sal, para los días de sal. Y se dio cuenta enseguida que éramos tal baracuán, que al abrir las ventanas volaba con Peter Pan, que con las penas me hacía un collar de cristal y una peineta de plata para salir a bailar. Para salir a bailar, oye, para salir a bailar. La esperanza, la alegría, pa-pa-pa-pa-pa-re, en el plato nunca te han de faltar. Aquí el cigarra nació, no se le puede pedir, hay que viva como hormigas. Al que con la descripción, se le escapa el corazón, hay por todas las rendijas. Gente de barro seré, pero el agua lleva ya, mi canción por las esquinas. La esperanza, la alegría, pa-pa-pa-pa-pa-pe, la esperanza, la alegría. La esperanza, la alegría, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Aquí el cigarra nació, no se le puede pedir, hay que viva como hormigas. Al que con la descripción, se le escapa el corazón, hay por todas las rendijas. Gente de barro seré, pero el agua lleva ya, mi canción por las esquinas. Música Muchísimas gracias Música